Pero ya que de ese equilibrio de comillas funcional que puede estar demostrando debajo que hay muchísimos problemas que se tratan de la paz, de no mostrar, de no ser tan perfecto y esta persona sale con esta cuestión. Exacto, interesante. Como decías antes, en los pequeños, cuando, en la etapa de dos o tres años, más fuertes, si no te llevo el micrófono. Más grandes, el hecho de que vienen los papás y dicen, mira, ¿qué es lo que hace? Yo no sé, porque este chico hace la cosa, la otra, en casa no somos así. Y ese chico, ese es el surgimiento de muchísimas funciones que aparece de los padres, de los padres, de los padres, de todo el entorno familiar, ¿no? Sí. Y ese es como que toma todo ese problema y lo muestra. Y ahí es como donde se puede empezar a trabajar. Exactamente. Miren qué interesante planteo. Sí, va fuerte. Puede ser el chivo expiatorio. Bien. ¿Qué es el chivo expiatorio, ya que vos lo mencionaste? Es el que viene la culpa de todos los malos que ocurren en este entorno. Bien. ¿Y vos qué pensás que lo mencionaste? Es el pericurito capaz de salir de ese medio tóxico y expresarse. Bien. ¿Escucharon estos términos? A lo mejor para muchos es nuevo, son nuevos. Chivo expiatorio. Esto es en gran parte lo que trabaja la psicología social dentro de lo que es Villón Rivier, que aborda estas problemáticas justamente y habla de las tareas, de los roles que ocupan aquellas personas dentro de un grupo, de un sistema. ¿Qué ocurre cuando una familia no puede adaptarse a nuevas circunstancias? Y ahí es lo que decíamos recién surge el síntoma, la idea de el síntoma también, ¿no? Lo que vos planteabas, como una forma de mantener ese equilibrio, ese modo de decir, bueno, no siempre es negativo. A veces nos está manifestando que hay una situación para resolver o una situación, un malestar, por ejemplo. Por ejemplo, la persona que expresa el síntoma se comunica mediante este de manera que todos los demás miembros de este sistema son influidos por su conducta. Y ahí también volvemos a lo que la compañera dijo, de la función homeostática en el sistema familiar. Equilibra y otorga supervivencia a ese sistema. A lo mejor sea un poco complejo lo que estamos planteando, yo creo que no, pero cada uno piense en qué es lo que puede ocurrir en la familia de cada uno. Es lo que sucede cuando hay un miembro de la familia con algunas dificultades, estamos hablando de dificultades crónicas, o sea que son desde siempre. Y qué grado de malestar puede estar ocasionando al resto de los miembros. Y qué grado de angustia en algunos casos, ¿sí? Que puede generar en nosotros. El síntoma justamente resulta útil para entender qué está sucediendo en ese sistema. ¿Cuál puede ser otro síntoma? ¿Qué les parece? Cada una de las reacciones de los miembros repercuten en los otros. Si esa persona, uno puede advertir que el nieto, que el hijo, está en alguna situación rara, quizás empezó a cambiar desde hace un tiempo su forma de ser, está un poco agresivo, reticente, etc. Siendo que antes quizás ese chico era muy cariñoso y a lo mejor empiece a juntarse con otros amigos y comience a tener estas conductas de consumo, puede pasar. Entonces, ¿cómo repercute esta situación en la familia? Y cómo llevar adelante, ¿no? Porque son situaciones muy complejas. Y se habla en este sentido del principio de circularidad. Todos influyen en todos. Y por lo tanto, la relevancia del síntoma nos aporta información respecto de cómo está funcionando ese sistema. Por eso decimos que a veces es bueno manifestar o que uno de los miembros manifieste algo. Porque los silencios son... También. Se quedan pensando en lo que estamos hablando. Es como que uno permanentemente va llevando su historia a lo que son todos estos planteos, ¿no? Y yo creo que más allá de todo, son algunos aspectos que pueden generar cierta movilización. Esto no es solamente lo que siempre yo les digo. No se trata solamente de adquirir algunos o profundizar otros conocimientos, sino de espacios de reflexión. Bien. Vamos ahí finalizando. A veces el síntoma protege y encubre lo que estaban diciendo ustedes hace un ratito. ¿Qué es lo que puede encubrir determinado tipo de conducto, de manifestación, etcétera? ¿Cómo? Totalmente. O sea, todo depende de la subjetividad también familiar. En algunos casos también distrae la atención de conflictos mayores en la familia. A veces hay situaciones conflictivas que no se detectan, sino a través de algún tipo de terapia familiar. Por ejemplo, que es muy difícil que vayan todos, pero alguna consulta o de pareja. Siempre hay contradicciones en ese sentido. Sí, Gertrudis. Con tu permiso, si tú me permites. ¿Podría ser una invitación? Es a un teatro. Esperamos que vamos a terminar. Ok, es a una obra que tiene que ver con... Ya terminamos e invitas. Y acá, finalizamos con unas imágenes, como hacemos siempre. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. No sé si la han escuchado. Justamente... ¿Cómo? Ah, bien. La idea, ¿no? De esto, ¿no? Sí, seguramente. Adultos rotos. Es fuerte. Es muy fuerte. Anita. ¿Pero es una cuestión circular? Porque para poder con los niños fuertes... Exactamente. Exactamente. Y ustedes, seguramente, porque son muy reflexivos y si, bueno, estos espacios justamente tendencian a poder pensar en qué importante que son los primeros años de vida. Y estas figuras. Y yo sé que más de uno debe estar con un grado de angustia, o movilizado, decir, pucha, yo no tuve esto, tuve estas carencias. Pero siempre hay tiempo para revertir ciertos aspectos. ¿Sí? A veces estamos rotos y rotos y todos seguimos adelante. ¿Cómo? Más fuerte. Carencias sociales. La formación del país es que tiene componentes con carencias. Pero había un ejemplo hacia el mayor y no se manifestaban, se ocultaban, se callaban. Hoy no, porque no tenemos mejor tiempo o no podemos ocultarlo. Pero en mi caso yo tuve una hija con anorexia. Y eso fue algo terrible, porque fui la única que se dio cuenta y encima iban contra mí. Era la única persona que podía ayudarme porque se había dado cuenta. Entonces, quiero más información, más ayuda escolar. No sé si los maestros están capacitados en este momento con estos problemas. Lugares donde llevar a estos chicos, porque no es solo, es, anorexia, bolivia, droga, el robo, el... Bien, cerramos con otra imagen. Sí, hay muchas frases de estas. Vieron que por lo general, bueno, los que por ahí van siguiendo estos cursos desde años, por lo general yo cierro con algún video o con alguna imagen reflexiva. Para fluir, no forzar, estoy practicando el desapego, aceptando lo que viene y dejándolo ir cuando sea necesario. Lo que será para mí, lo será, sin forzar. ¿Sí? Como para ver que a veces uno no... Espere que falta una. ¿Eh? A veces hay personas que viven o se sienten o perciben o interpretan la idea de pedir limosna afectiva. Y decir estoy o parezco como si fuera un perrito siguiendo a esta persona que puede ser algún familiar, etc. Alguna amistad. Entonces, bueno, dejar, dejar fluir. Todo se va a ir acomodando. ¿Nos vamos a la última o están sacando fotos? ¿No? Pero hay muchos chicos en muchas frases en internet. Cuando miramos o desmastamos, yo lo vuelvo a hablar. Claro. ¿A veces no se entiende bien lo que está en su historia? ¿No se entiende como un buen resultado? Claro. Sí, por eso es difícil. Y bueno, yo por ahí también, más que nada, porque hay personas con dificultades visuales, por eso trato de las frases leerlas o, bueno, la cuestión didáctica se agiliza cuando hay power. Nos vamos con la última, es una ruta, con dos chicos y un auto. No siempre es sobre dar soluciones. A veces es solo sobre estar ahí. estar, la presencia, ¿sí? El hecho de estar, no importa la cantidad, estar con un llamado o estar con un café o con un vaso con agua. Simplemente estar, simplemente estar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ahora les voy a pasar un momentito con Jartrudis para ver la invitación que les quiere hacer. A ver, aquí están sacando fotos que no me quiero ahí levantar para no entospecer. ¿Qué tal? ¿Les gustó el tema de hoy? Bueno, por ahí son todos encadenados. Igualmente, vieron que, bueno, a mí me encanta esto de la interacción. Los que me conocen de hace años siempre es muy interactivo, porque sí, de pronto, por lo menos es mi apreciación, ¿no? Si esto es muy teórico, se hace un poco monótono. Por eso les agradezco enormemente las participaciones. Y a aquellos que no participan, pero sí hay reflexión, porque los veo y los advierto en las miradas. A ver, mi amor. Sí. Yo el viernes estuve en una obra de teatro. Aquí hay un teatro bellísimo que se llama, que es de Amicor. Un teatro bellísimo que es Amicor de la Asociación de Empleados de Comercio, creo que es, ¿verdad? Calle Entre Ríos, entre Urquiza y Tucumán. Ah, Calle Corrientes. Perdón, yo no estoy, yo no estoy conociendo. Ah, bueno. Bueno, todos los fines de semana presentan una obra. Y el viernes, Mariela, presentaron una que se llama Monstruos. Monstruos. Y es tal cual la clase que tuviste, Amicor. Entonces, prefiero no descubrirlo. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Va a estar, creo que, tres semanas seguidas desde el jueves. Desde el junio, ahora. El próximo mes, creo que esta semana no, sino las otras. Pero se meten a Instagram o se meten a Amicor. O yo les traigo a la próxima clase la información exacta. Porque son, van a pasarla tres veces más. Yo les recomiendo porque es una, es una presencia total de la clase de hoy de Mariela. Yo mejor no les digo de qué trata para que vayan. Y para que vivan lo que yo viví. Ok, bueno. Y para los socios a Amicor es libre la entrada. Por eso voy a todas porque soy socio a Amicor. Ok, vaya. Nueve. Parece que lo van a poner a las ocho cuando empiece invierno por la hora. Monstruos. Monstruos. La obra de teatro se llama Monstruos y en el Instagram está todo. Yo los invito, por favor. Gracias, Mariela. No, por favor, Gertrudis. Escuchen. Si hay alguien que quiera incorporarse al grupo de WhatsApp, ahí está María Eugenia Avesilla. Ustedes le piden a ella, a ver, vamos a hacer un minutito, ya nos vamos. Este es el grupo de WhatsApp que ya funciona, es un grupo interactivo para los que quieran sumarse, tienen a María Eugenia que es la administradora. También podemos armar otro grupo de WhatsApp, pero a lo mejor la cuestión interactiva es más positivo para todos. La señora que está ahí sentada del libro. Gracias a todos. Buen fin de... Bueno, felicidades para el 25 de mayo. Tengo las manos frías. Para que compren, compartan locro, empanadas, asados con un buen pino tinto. Gracias. 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 Sí. Sí. Sí, me apagó la cámara.